Pero no todo ese tipo de noticias en Cartagena, hay otro tipo de noticias positivas como por ejemplo la que hoy nos da Migración Colombia desde la capital de Bolívar con esta, la unidad móvil de servicios migratorios que ustedes están viendo allí y es donde van a poder tener cada uno de los migrantes la oportunidad de contar a la mano con cada uno de los servicios de verificación y de control a la hora de ingresar a nuestro país. Y ha sido Migración Colombia quien ha instalado aquí a un costado del castillo San Felipe, digamos ya en el marco de esta alianza del Pacífico, de esta cumbre que se va a desarrollar dentro de pocas horas en la ciudad de Cartagena y estamos prácticamente poniendo el servicio de migración señor director sobre ruedas para que cada uno de los visitantes puedan acceder a cada uno de los servicios. Bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, efectivamente dentro del marco de esta octava cumbre de Alianza Pacífico Migración Colombia ha puesto en funcionamiento el día de hoy esta unidad móvil de servicio migratorio, migración sobre ruedas y el objetivo es acercar a la comunidad tanto nacionales como extranjeros a los asuntos relacionados con la migración, sus normas, sus derechos, sus obligaciones y poner digamos al servicio esta unidad que cuenta con tres servicios, el servicio de extranjería, el servicio de control y el servicio de verificación. De tal manera que durante la realización de la cumbre Migración Colombia podrá prestar el apoyo a los diferentes jefes de estado, a las comitivas que según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores podrán ser más de 700 personas y posteriormente durante los días del 7 al 11 verán la unidad móvil en todos los sitios de Cartagena para que los extranjeros tengan la posibilidad de conocer efectivamente sobre las obligaciones. Sobre todo que no es excluyente porque tiene esta opción para que las personas con alguna digamos condición física distinta o discapacidad puedan acceder a ella donde pueden tener todos los servicios. Esa es la información desde Cartagena, Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Gracias Ronald. Noticias Caracol es Antioquia en las próximas horas la construcción.